muy buenas tardes ingeniero aquí el team estudia loco va a proceder con el desarrollo del entregable del primer proyecto en vídeo en este vídeo explicaremos el código implementado buenas tardes profesor aquí el grupo quien estudia loco va a proceder a presentar el código de lo que es el sensor de temperatura con el arduino aquí tenemos el código y en primera instancia podemos ver que nosotros incluimos librerías para poder manipular el sensor y el motor estas dos primeras son las librerías que para poder nosotros configurar o hacerle programación en lo que es el sensor de temperatura y humedad aquí tenemos en una librería que es de servo para poder nosotros manipular ese motor y poder manipular lo que es el ángulo giratorio del servomotor inicializamos las variables en este caso el pin servo va a ser el pin donde nosotros vamos a adquirir la señal del servomotor en el pin número 3 del pin digital pulso min y pulso max vienen a ser aquellas esas variables que nosotros vamos a necesitar para poder capturar los milisegundos el cual va a tener que influir bastante en la rotación del servomotor el sensor este sensor viene a ser el sensor de temperatura que va a estar en la señal la que va a recibir va a ser en el pin número 2 y los led azul rojo y verde van a estar en el 3 de 12 de junio respectivamente para poder hacer el manipulado de su encendido y apagado aquí como primera instancia pues instanciamos el sensor el cual tiene como parámetros el sensor la variable sensor y el modelo del sensor que viene a ser de ht 11 en esta parte del código nosotros hacemos un serial belgin 9600 con el fin de nosotros poder hacer un rastreo de código o una depuración en lo que en la que es la del monitor de serie para poder nosotros e imprimir la temperatura y humedad y aquí inicializamos el sensor de temperatura y el servomotor poniendo como parámetros el pin donde va a estar el servo la señal y las pulsaciones que va a recibir según sea la rotación mínimo o máximo en el loop lo que se va a hacer repetidamente nosotros que hacemos leemos la temperatura y leemos la humedad con estas con esta parte del código en la cual nosotros llamamos del objeto de ht llamamos a su procedimiento o a su módulo red temperature y red humedad aquí en serial print nosotros imprimimos la temperatura imprimos la temperatura y también la humedad y esta parte del código bien es en la principal para que nosotros podamos ver y verificar si efectivamente está actuando la temperatura y el sensor de temperatura y el servomotor adecuadamente para eso nosotros pusimos parámetros los parámetros vienen a ser mediante google en este caso los parámetros de temperatura que viene a ser la temperatura ambiente de 19 y mayor y menor no para poder nosotros prender los leds en la temperatura menor a 19 nosotros vamos a prender el led verde y el servomotor va a girar un ángulo de 0 grados en la temperatura mayor a 19 nosotros vamos a prender el led rojo y vamos a girar el servomotor en 180 grados y la temperatura cuando va a estar en temperatura ambiente vamos a prender el led azul y el servo 1 el servomotor va a girar un ángulo de 90 grados aquí les voy a mostrar lo que es la parte del monitor de serie en la cual nosotros hacemos el seguimiento y vemos el seguimiento de lo que está captando el sensor de temperatura y humedad como podemos ver está en una temperatura de 17 por ende el servomotor tiene que girar un ángulo de 0 grados y se tiene que prender el led verde y cuando la temperatura va a ser 20 va a ser ya 20 o mayor a 19 entonces va a ser un giro de 180 grados y va a prender el led rojo y cuando va a ser en temperatura ambiente va a prender el led azul y el servomotor va a girar un ángulo de 90 grados con esto termine la aplicación del código muchas gracias profesor en esta comunidad vamos a presentar el proyecto del sensor de humedad el grupo team estudia loco como primer estado les voy a mostrar el código en arduino en el cual nosotros subimos algunas librerías para poder empezar con la programación los sensores estas librerías son la del sensor de temperatura y ambiente y esta es la del servomotor inicializamos ciertas variables en este caso para el de humedad nosotros necesitamos las variables del led azul del rojo led verde en el pines 13 12 y 11 y el servomotor va a estar en el pin 3 como primera instancia nosotros para poder y empezar a captar la información del sensor necesitamos este modo del cual nosotros ponemos como parámetros el sensor y la el modelo del sensor en que en este caso es de ht 11 empezamos y inicializamos el servomotor con él con este con este librería que es atache el cual recibe tres parámetros de spin servo pulso mini pulso max con esto nosotros podemos leer la humedad una vez leído la humedad nosotros imprimimos la humedad acá en lo que es el monitor de serie para poder hacer un seguimiento del programa la parte importante del programa viene ser esto el cual nosotros mediante la información que captamos de google la humedad promedio en cusco viene a ser la de 19 y mayor y menor de acuerdo a ello va a aprender los de en un del 19 va a aprender el de azul y para el motor va a girar en un 90 90 grados en la humedad mayor a 19 aprender el de rojo y para girar en un ángulo de 180 grados y en una humedad menor a 19 la tendencia de edad verde con un con un giro de 0 grados en el motor y aquí podemos ver el de cumplen lo que está compilando y la impresión de las capturas de los de lo que está captando el sensor aquí podemos ver que tenemos una humedad de 31 33 por ende en esta humedad el servomotor está en un giro de un giro de 180 grados y si va a cambiar a menor a 19 entonces va a ser un giro de cero grados y así sucesivamente bueno con esto terminan termino de poner el código gracias bueno en esta oportunidad vamos a presentar el funcionamiento con arduino del sensor de proximidad como primera instancia les voy a explicar el código el código necesitamos para poder nosotros de utilizar el servomotor más que todo nosotros necesitamos importar una librería de cual es la servo punto h aquí inicializamos los valores necesarios para poder utilizar los ping y las pulsaciones para el servomotor aquí nosotros ponemos el modo de los ping en este caso que es el el tráiler que viene a ser el disparador del sensor de proximidad el cual va a dar una para disparar una señal el eco el cual va a recibir la señal para procesarla los modos el modo de los pines que igual van a ser de salida para cada uno de los led y aquí inicializamos el servomotor con las pulsaciones en la parte del loop lo que se va a repetir constantemente nosotros como primera instancia decimos que el tráiler con digital white envía una señal y que después se apague ahora para ello después de esto nosotros vamos a tener que calcular la duración en la cual el el sensor envió la señal entonces nosotros con pulse inc a eco le decimos que espere un pulso una vez que captó el pulso entonces nosotros podemos calcular la distancia y la distancia está dada por duración entre tiempo duración entre velocidad la duración tiene ser lo que estuvimos acá y en la velocidad viene a ser aquella que nos proporciona el la fabricante del sensor ya que viene a ser la velocidad constante que en la cual la señal se envía aquí imprimimos la distancia para poder hacer un seguimiento de en qué distancia nos encontramos y la parte importante del código viene acá donde nosotros y mediante una hemos llegado a un acuerdo en la cual en el cual nosotros vamos a poder aprender que led y que al de apagar en el cual nosotros tomamos una referencia de una distancia menor a 30 nosotros vamos a aprender el es rojo y el servomotor va a girar en un ángulo de 90 grados la distancia va si va a ser mayor a 30 led azul es el que se va a aprender y el servomotor va a girar un ángulo de cero grados y cuando la distancia sea mayor a 90 llegando a un metro 90 centímetros nosotros vamos a aprender el verde con el servomotor girando en 180 grados a continuación les voy a mostrar la compilación del programa cual será aquí aquí podemos ver que las distancias están variando yo puedo estar acercando un objeto y va a variar la distancia un poco menos una distancia de 11 9 ya se tiene una distancia entonces de acuerdo a esas distancias nosotros vamos a aprender los leds y girar respectivamente el motor bueno con todo con todo esto explicado ya terminó mi presentación de la explicación del código